Estos pequeños son llevados por sus padres para que aprendan un idioma muy importante como es el náhuatl, mientras ellos van a trabajar, sin embargo, desde hace una semana enfrentan un problema para desarrollar sus aprendizajes. El problema es de que no tenemos energía, no sabemos cómo está la alcaldía, tiene como cuando lo quitaron, jueves, quitaron la luz y fuimos a la alcaldía y yo fui y me dijo, ¿cómo no? Mañana vamos a ir a pagar, hoy vamos a ir a pagar y mañana conectamos y ya estoy, no hay nada, ya va a tener ocho días. Y nosotros trabajamos afuera porque adentro hace un gran calor y no se ve, adentro tenemos un ventilador que nos ventila así, pero ahorita no, ahorita estamos trabajando aquí. Las maestras comentaron que ya lo único que les informan es que no hay fondos en la municipalidad y otras veces que ya les cancelarían la deuda. La palabra de él dice, no hay dinero, no hay dinero, entonces ¿qué hacemos? Él me contó así, todo el pueblo no tiene, debo el pueblo, el pueblo de las luces, de las calles, los debo y no hemos pagado, pero esto de la cuna, mañana, solucionamos esto, mañana y no ha amanecido. Nosotros lo que, pues sí, les pedimos de favor, de favor, que nos conecten la energía, pues porque esto es del pueblo y tiene que estar pendiente del pueblo. Otra de ellas comentó que no es la primera vez que dejan a los pequeños sin un servicio tan importante en este lugar. Cada año lo dan, cada año, porque a veces a ellos le quitan ocho días, quince días, pero hoy se ha dilatado más. Ella va y le dice, miren, Nancy Guillerma, que no hay pisto, que estamos pobres, que el gobierno no da dinero. Fuera de cámaras, nos comentaron que los niños sufren de dolores de cabeza por el extremo calor y que uno de ellos se puso mal este día a raíz de lo mismo. Después de conocer la situación de la cuna náhuatl, nos abocamos a la municipalidad para poder platicar con el Edil y conocer más acerca de la situación. Sin embargo, nos comentaron que él no nos podía atender por diferentes reuniones en la que estaba participando. Una de estas era en la de los preparativos del Festival del Buen Vivir, que en los próximos días se realizará en dicho municipio. Luego pedimos un contacto para consultarle vía telefónica y tampoco obtuvimos alguna respuesta, pues nunca atendieron la llamada. Se le pide a la institución correspondiente pagar lo más pronto posible la energía eléctrica para que estos niños continúen con su aprendizaje sin ningún problema. Adriana Andino, TVS Noticias.